Vives en mi, eres real Tu gran amor, no pude evitar No hay nadie más con quien yo Quiera pasar mi vida de noche y de día Yo voy a amarte, voy a soñarte Voy a seguir tu aroma por todas partes Voy a sonreirte, tú vas a cuidarme Eres mi alegría y sé que no vas a fallarme Eres mi alegría y sé que no vas a fallarme Eres mi alegría y sé que no vas a fallarme Vives en mi, eres real Vamos En mi corazón te doy tu lugar No hay nadie más con quien yo Quiera pasar mi vida de noche y de día Yo voy a amarte, voy a soñarte Voy a seguir tu aroma por todas partes Voy a sonreirte, tú vas a cuidarme Eres mi alegría y sé que no vas a fallarme Eres mi alegría y sé que no vas a fallarme Eres mi alegría y sé que no vas a fallarme Porque tú me ayudas cuando me encuentro pura Junto a ti me siento vivo por ti Hoy respiro, tú me amas sin condición alguna Y aunque me encuentre perdido Volverás por mí Voy a soñarte, voy a seguir tu aroma por todas partes Voy a sonreirte, tú vas a cuidarme Eres mi alegría y sé que no vas a fallarme No, no, uoh, 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 uoh Para Colombia Y el mundo entero Cantamos Uoh, 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 uoh Él es tu alegría y sé que él no va a fallarte Y el mundo entero Y el mundo entero Cuatro Lo entero Y el mundo entero Y el mundo entero Lo entero